Castañuela Variante también muy parecida al chau chau del que se distingue por la menor pausa entre los golpes o emisiones de voz y principalmente por emplear al final de su estructura una consonante en lugar de una vocal Su semejanza con el sonido producido por el instrumento conocido como castañuelas le ha dado su nombre Por tratarse en cierto modo de un sonido similar a un chasquido ha de exigirse a esta nota la más escrupulosa dicción en cuanto al volumen preciso claridad de la consonante final y un muy restringido número de golpes ya que más de tres resultarían monótonos y desmerecerían toda la canción Composición Existen dos variantes Una que está compuesta por la consonante ch y la vocal a y termina con las consonantes c o s que emitidas con oquedad se asemejan a las del ruiseñor otorgándoles gran valor y otra variante que está compuesta por las consonantes c y l con la vocal a su sonido es de por sí dulce y hueco por consiguiente a esta forma de emisión se le concede un valor considerable Estructura Chas, 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 chac, clac, clac Orden de méritos Descendente en primer lugar En segundo Llana, lentísima y hueca En tercero Llana Y en cuarto Ascendente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.